Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este miércoles acá en CNN Chile, en un día en que se realizó el Encuentro Nacional del Agro, en Agro 2022, donde además de dar algunas proyecciones respecto a cómo va a estar la temporada agricultora este año y principios del otro, también hubo distintos mensajes. Por ejemplo, la SNA le pidió al presidente Gabriel Boric que ratifique lo antes posible el TTP11, a lo cual respondió también el presidente de nuestro país. Incluso Gabriel Boric dijo que pronto irá a la Araucanía. Todo eso nos lo cuenta Francisca Bahamontes. Así es, claro, durante esta jornada se llevó a cabo entonces una nueva versión de Enagro, el Encuentro Nacional de Agricultura, instancia a la que asistieron distintas autoridades relacionadas a este sector, entre ellas el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allende, algunos empresarios también que se relacionan justamente a esta industria, y también el presidente de la República, Gabriel Boric. En esta instancia se tocaron distintos puntos que son relevantes justamente para este sector, entre ellos, por ejemplo, las proyecciones que se esperan para la próxima temporada, y también la ratificación del TPP11. Consultado justamente por este tema, el presidente señaló que él va a respetar la decisión que tomó el Congreso Nacional de ratificar este tratado, que no va a haber ningún aspecto en el fondo que pueda dilatar más este trámite, en el fondo la promulgación de la ratificación. Claramente esto también tuvo eco en las autoridades que estaban ahí presentes durante esta jornada. Ellos justamente esperaban que el presidente cumpliera su palabra, que justamente no hubiera nada que dilatar más este trámite. Escuchemos entonces las palabras del presidente Gabriel Boric, y también las de algunos empresarios del sector. Sé que ustedes lo apoyan y esperan su pronta entrada en vigencia. Nosotros hemos sostenido algunas preocupaciones respecto a los mecanismos de solución de controversia, pero nosotros vamos a respetar la voluntad democrática del Congreso, y en eso, insisto, no quiero dejar lugar a dudas. Nosotros, por supuesto, creemos en la palabra del presidente, pero lo que nosotros queremos, y vamos a seguir insistiéndole, es que esto sea rápido, porque las oportunidades se pierden. Y cuando hay otro que ingresa más rápido, te quita el mercado a ti. Entonces, todo esto tiene que ser rápido. Y, por lo tanto, lo que más nos gustaría es que esto, ojalá de aquí a fin de año saliera. El presidente fue muy claro que él va a respetar la opinión y los zanjaos en el Congreso. Creo que se está produciendo una suerte de convergencia, que nos puede permitir quizás mirar con más optimismo cómo poder construir el Chile del futuro. Otro punto relevante para este sector, que se tocó durante esta jornada, se alusiona las proyecciones que hay con respecto al desarrollo de la industria durante esta próxima temporada. Distintas autoridades que estaban presentes decían que el panorama era un poco más auspicioso, un poco más positivo en relación a lo que ha ocurrido en años anteriores. Y aunque el panorama es más optimista y harto por hacer en relación a mejorar las condiciones de exportación, por ejemplo, a poder terminar, entre comillas, con algunos obstáculos para el crecimiento futuro, como lo son, por ejemplo, la escasez de agua, que es un desafío muy transversal, sobre todo en nuestro país, el calentamiento global también. Y, justamente, también hay que poner ojo en algunos factores externos, como, por ejemplo, el menor crecimiento que se estima para China durante este año. Hay que recordar que China también es un país bastante importante para lo que tiene que ver con las exportaciones en nuestro país. Los invito, entonces, a que pasemos a escuchar, justamente, a las distintas autoridades que se refieren a este tema, Cristian Allende, es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, también el subsecretario de Agricultura que estuvo presente, y también el expresidente del Banco Central. Tenemos, digamos, algunas preocupaciones, especialmente con el comercio exterior. Creemos que va a ser una temporada mejor que el año pasado, por varias razones. La primera es que tenemos más agua. Segundo, los puertos, que es el otro gran tema que tuvimos el año pasado, el mercado logístico, la economía del mundo ha estado bajando, y hoy día se reporta que hay un 20% o más de menos movimiento en los puertos, tanto en Chile como en el mundo. Y eso va a hacer que descomprima el problema que tuvimos el año pasado, especialmente con la fruta fresca, que fue un desastre. Y hoy día, eso creemos que va a estar mucho más cercano a lo que era lo normal. Es un año que, partiendo complejo por la falta de lluvia, de agua, se fue mejorando durante la temporada por las precipitaciones, pero también hemos logrado avanzar muy fuertemente en solucionar los problemas de abastecimiento de fertilizantes. Hubo otros temas que también se tocaron durante esta jornada, en esta actividad. Uno de ellos fue el tema del conflicto que hay en la macrozona sur. El presidente Gabriel Boric, luego de su discurso, fue emplazado, por decirlo de alguna forma, por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien lo llamó a que visite justamente esta zona de nuestro país. Se refirió justamente a que los pequeños agricultores son las personas más afectadas dentro del grupo de personas que viven justamente estos hechos en la zona. Y también, en respuesta, el presidente Gabriel Boric señaló que va a visitar prontamente esta zona, que se va a reunir, que va a desplegar a alguno de sus equipos justamente para abordar parte de esta problemática. Y junto a ello también anunció la implementación de un plan de seguridad para zonas estratégicas alimentarias justamente yendo en esta misma línea. Por lo tanto, hay que quedar atentos también a cómo se vayan a desarrollar ambos hechos durante las próximas semanas. Sobre el TPP-11, el senador independiente Karim Bianchi señaló que ya tiene los votos y las firmas de diputados para enviar el proyecto que se aprobó en el Congreso para que lo revise el Tribunal Constitucional. Según él, hay vicios en el proceso legislativo, aunque, como verán ahora en pantalla, realmente él busca este proceso porque no le gusta el TPP-11. En resumidas cuentas, que para que se entregue, ¿no es cierto?, jurisdicción a otro tribunal, debe primero escucharse en la tramitación y debe emitir un informe la Corte Suprema. Este informe no estuvo, por tanto, lo que estamos aquí, independiente que yo esté en contra de los fundamentos que tiene este tratado, lo que estamos haciendo es buscando una invalidación en cuanto a la forma en la cual se llevó esto a cabo. Algunos dicen que estoy dilatando esto, algunos dicen que estoy... Pero es verdad, lo que yo quiero es que no exista este tratado. Muy sincero, en verdad lo que no quiere es que haya TPP-11. Esa es la razón de fondo. Hablamos ahora de las exportaciones de salmón y trucha, porque en lo que va del año ha subido 31% y ha sido el alza bastante consistente en el desarrollo de 2022. Veamos la gráfica con el reporte del Consejo de Salmón, que agrupa a importantes actores de sector y que representa más o menos la mitad de la producción local. Entre enero y septiembre se han exportado 4.770 millones de dólares de salmón y trucha. Como vemos en el primer trimestre, 1.684 millones, en el segundo 1.550 millones y bajó levemente en el tercer trimestre a 1.536 millones. Algo muy importante es que Estados Unidos ha subido bastante su participación y ya alcanza el 45% de todos los envíos de salmón y trucha van a la primera economía del mundo. Eso sí, estos números no se sabe si se van a poder repetir, porque al igual que en prácticamente todos los sectores, hay bastante certidumbre en los próximos meses. Las exportaciones por salmón chileno se han mantenido altas durante este año, superando incluso los niveles previos a la pandemia. Esto ha sido gracias a la sólida demanda a nivel internacional, lo que da cuenta de la alta valoración que existe por el salmón chileno globalmente. Sin embargo, el escenario económico internacional sigue siendo altamente volátil e incierto, marcado por altos precios de los alimentos, altos precios del petróleo, riesgo de recesión internacional y alta inflación, acompañado de problemas logísticos que aún no han sido resueltos. Cambiamos de tema porque este miércoles se aprobó en general el proyecto de 40 horas, especialmente las indicaciones que presentó el gobierno. Sin embargo, este avance podría estar frenado en el corto plazo por dos puntos muy particulares, la adaptabilidad y flexibilidad laboral. Dos conceptos que al actual oficialismo, y sobre todo las discusiones de otros años en materia laboral, siempre causan quemores y cierta suspicacia respecto a que se entiende por flexibilidad laboral. Eso nos lo cuenta Francisca Cárdenas. De manera unánime, la Comisión del Trabajo del Senado aprobó reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, artículo fundamental de un proyecto que todavía está lejos de ver la luz, ya que el gobierno aún no logra un acuerdo con la oposición respecto de algunas indicaciones. Si los propios involucrados dicen, miren, nosotros vamos a cumplir con las 40 horas, pero déjenos programar bien esas 40 horas, así como se lo permitimos la minería, así como se lo estamos permitiendo otros, bueno, ¿por qué no lo vamos a permitir? Precisamente para poder avanzar de buena manera en este proyecto, que el costo no lo payen los trabajadores y que finalmente signifique una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas. La iniciativa está en su segundo trámite constitucional, y es una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. Es por eso que desde la moneda y el oficialismo valoraron este primer avance. Lo vamos a aplicar con gradualidad y con responsabilidad en el cuidado en el empleo, pero también con la convicción de que las 40 horas le hacen bien a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que avanzar en todo lo que queda del proyecto de ley, que precisamente busca hacerse cargo de las distintas realidades productivas y económicas. Da un paso convergente hacia la justicia social, hacia tener relaciones laborales del siglo XXI, y que permita, por lo tanto, una mejor productividad, pero al mismo tiempo una mejor convivencia familiar. Pero pese a esta primera votación, no se avanzó en el resto de las indicaciones. La flexibilidad laboral es uno de los principales nudos en el que no hay acuerdo con la oposición y con el gremio empresarial. Lo que yo veo desde el punto de vista político es que aquí hay una gran presión de la CUT y del Partido Comunista en cuanto a que de flexibilidad, nada. Que tú puedas trabajar un periodo puntual de X tiempo, más horas, y compensarla con menos horas de trabajo o con turnos diferenciados. La reducción de la jornada de trabajo necesariamente debe ser sin flexibilidad laboral. Hemos sido majaderos con eso porque queremos calidad de vida y la flexibilidad laboral necesariamente apunta a lo contrario. Un proyecto que pretende ir paso a paso, permitiendo que las empresas ajusten sus procesos productivos y para lograr el menor impacto posible. Chile es uno de los países que más trabaja y las personas realmente nos sentimos de repente como muy obrimidas. Realmente pasar todo el día en una oficina creo que no se justifica. Más tiempo disponible. Para la familia. Claro, para la familia. Sería lo máximo porque a veces sí cuesta mucho las horas, no da el tiempo para los niños, la familia. Y si van a cortar el tiempo de trabajo, hay que ver si se corta el sueldo. Es muy necesario porque la salud mental es algo que está muy invisibilizado en la sociedad. Una semana fue el tiempo adicional solicitado para llegar a nuevos acuerdos. De todas formas, desde ambos sectores políticos aseguraron que ven con buenos ojos llegar al término de la tramitación del proyecto. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de recomendaciones de finanzas personales. Por ejemplo, ¿hay que seguir apostando por la renta fija? O, como ya no va a subir más la tasa de interés, de acuerdo a lo último que dijo el Banco Central, ¿poco a poco va a empezar a caer la rentabilidad de los depósitos a plazo? Lo vemos al regreso. En el último tiempo, aproximadamente año y medio, la renta fija, especialmente los depósitos a plazo, han sido una de excelentes herramientas para invertir también en el corto plazo. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque si ya el Banco Central dijo que no va a subir más la tasa de interés, eventualmente podrían ir perdiendo rentabilidad los depósitos a plazo. De hecho, eso ha pasado con los depósitos a más tiempo. Es parte de lo que vamos a hablar ahora como recomendaciones de finanzas personales con Eduardo Villablanca, que es Product Owner Advisory para las inversiones en Itaú. Y lo vemos en pantalla. Eduardo, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar conversando el día de hoy con ustedes. Exacto. Las últimas veces que hemos hablado, la recomendación la has dado tú y también otros analistas de la renta fija por la alta tasa de interés. Ha sido muy buena. Es un dato. Ahora te quiero preguntar, ¿por cuánto tiempo más va a ser así de alta la rentabilidad? Porque los depósitos a plazo, si es que la tasa de interés no va a seguir subiendo o eventualmente empieza a bajar en los próximos meses, también debería empezar a bajar la rentabilidad. Precisamente, como dices tú, Nicolás, el Banco Central en la última reunión dejó claro que habríamos llegado ya al término, al techo de este proceso de alzas de tasa de política monetaria. Como bien decías tú, desde el año pasado hasta ahora, las tasas de los depósitos a plazo habían venido subiendo en línea con estas alzas de tasa del Banco Central. Y como bien decías tú, ese escenario cambió desde la semana pasada. El foco de la discusión ahora probablemente se va a empezar a centrar en cuándo el Banco Central efectivamente podría incluso empezar a recortar la tasa de política monetaria. Y obviamente, así como subieron las tasas de los depósitos a plazo cuando el Banco Central subía la tasa de política monetaria, cuando la empiece a recortar deberían empezar a caer también las tasas de rentabilidad de los depósitos a plazo. Ahora, todavía quedan un par de meses. Entonces, el Banco Central fue claro en decir que la tasa probablemente se iba a mantener en este nivel actual durante un par de meses más hasta que la inflación efectivamente empiece a descender. Entonces, probablemente nos quedan un par de meses más, probablemente lo que queda de este año, principios del próximo, con los niveles de tasas actuales, antes de que el Banco Central empiece a recortar la tasa de política monetaria. Eso es muy importante. Eduardo, si quería precisar eso, muy importante. Entonces, a juicio tuyo y como recomendación, quedan todavía algunos meses para seguir apostando por los depósitos a plazo. Yo creo que lo que hay que empezar a hacer ahora es empezar a ver los fondos mutuos de renta fija local porque probablemente algunos de ustedes saben, pero cuando caen las tasas de los instrumentos de deuda se generan ganancias de capital. Entonces, en este escenario de recortes de tasas, por un lado los depósitos a plazo se van a empezar a ver menos atractivos, pero los fondos mutuos de renta fija local van a empezar a tener ganancias de capital que, de hecho, ya las empezamos a ver desde la semana pasada. Entonces, yo creo que todavía las perspectivas para la renta fija local siguen siendo súper, súper positivas. Seguimos teniendo el día de hoy niveles de tasas que son altos, que probablemente se van a mantener en los próximos meses. Y cuando empecemos a tener estos recortes de tasas, aparte, vas a tener una ganancia de capital, lo que obviamente es súper atractivo. Y yo creo que el llamado a empezar a ver las opciones que hay en fondos mutuos de renta fija local que, precisamente, se pueden ver beneficiados de este recorte de tasas por parte del Banco Central con ganancias de capital. Mi última pregunta respecto a los depósitos a plazo. Lo que pasa es que lo estuve viendo para preparar también esta entrevista. En algunas simulaciones, he visto depósitos a plazo incluso a tres años que estaban rentando sobre 30% en ese periodo, pero ya en los últimos días empezaron a bajar. En dos años también, pero en un año y seis meses todavía se mantenían prácticamente sin cambios. Si podemos explicar las razones también de por qué se producen esos descensos a largo plazo, dentro de lo que llamamos largo plazo en los depósitos, pero a corto plazo prácticamente no hay cambios todavía. Es precisamente por eso, por las expectativas que hay en relación a la tasa de política monetaria en los próximos meses. Probablemente se va a mantener en el mediano plazo de aquí ya seis meses más en el nivel actual y probablemente segunda mitad del próximo año aproximadamente o a lo mejor un poco antes podríamos empezar a tener ya recortes en la tasa de política monetaria. Y por eso, como bien decías tú, las tasas de los depósitos a plazo a periodos más largos están un poco más abajo porque precisamente ya están empezando a internalizar estos recortes de tasas que podríamos empezar a tener en el futuro. Fondos mutuos de renta fija local. Sigamos analizando esos instrumentos y las distintas opciones que hay para que las personas puedan empezar a analizarlas. Sí, como comentábamos recién, al final del día el que el Banco Central recorte la tasa de política monetaria es algo positivo para la renta fija local. Yo creo que es bueno tener un poco en la memoria lo que pasó en 2021, que los fondos mutuos de renta fija local sufrieron mucho precisamente por lo contrario, por las alzas de tasas que tuvimos por parte del Banco Central. Y a diferencia de eso, el escenario futuro obviamente se ve bastante positivo. En primer lugar, tenemos niveles de tasas de retorno que son bien atractivas en plazos incluso cortos, lo que es bien atractivo porque puedes tener bajo riesgo de duración con un nivel de retorno interesante. Y además con las ganancias de capital, si es que el Banco Central empieza a recortar la tasa de política monetaria. Nosotros en Itaú, por ejemplo, tenemos una recomendación para clientes conservadores de dos fondos mutuos, el Fondo Mutu Itaú ahorro corto plazo, el Fondo Mutu Itaú ahorro UF, que precisamente se podrían ver beneficiados de este recorte de tasas por parte del Banco Central. Entonces yo creo que el llamado a empezar a analizar un poco los fondos mutuos de renta fija local y empezar eventualmente a hacer ese cambio de depósito a plazo, fondos mutuos, pensando obviamente en esa ganancia de capital que podríamos tener, que en el depósito a plazo no la tienes, y al contrario, si eres un cliente que por ejemplo va renovando todos los meses el depósito a plazo, cuando el Banco Central empieza a recortar la tasa, lo vas a ir renovando a una tasa que va a ser cada vez más baja. Y en el fondo mutuo te vas a ganar una ganancia de capital. Ahora, sí, hay que tener que la diferencia es que en un fondo mutuo se pagan costos de administración, en cambio en los depósitos a plazo no, porque uno le presta la plata al banco. Exactamente, sí. Hay costos obviamente asociados por la administración, pero yo creo que también tienen una ventaja los fondos mutuos que es la liquidez. En un depósito a plazo, por ejemplo, tienes que estar invertido todo el periodo que dure el depósito que tomaste, verso un fondo mutuo que puedes liquidar tu plata sin ningún problema, incluso en algunas alternativas de un día para otro. Obviamente también hay que destacar que los fondos mutuos obviamente tienen volatilidad, los que están sobre un fondo mutuo money market pueden tener variaciones en el día a día, verso un depósito a plazo que es prácticamente una línea recta del retorno que tienes, muy estable, sin obviamente riesgo de poder perder, verso un fondo mutuo que eventualmente sí podía tener obviamente algo de volatilidad, incluso ventanas de tiempo con retorno negativo, pero obviamente el escenario y las perspectivas para la renta fija local son bien positivas y la discusión pasó de hasta cuándo iba a subir la tasa del Banco Central a empezar a centrarse ahora cuando la va a empezar a recortar. Y eso obviamente es bien positivo para los instrumentos de deuda de renta fija. Eduardo, hablemos un poco de la renta variable porque si bien septiembre fue un mes horrible para prácticamente todas las bolsas, bueno, ha sido todo el año muy malo, en las últimas semanas yo estuve viendo que la bolsa local ha subido, nada espectacular, pero ha subido. También en Estados Unidos, los tres índices principales han subido en los últimos días y hay algunos que dicen que sería bueno, quizás ahora, apostar por algo de renta variable. ¿Qué crees tú que es la mejor recomendación pensando en la renta variable? Yo creo que en primer lugar, obviamente, es una recomendación para clientes que tienen un perfil de riesgo que tolera efectivamente la volatilidad que tiene la renta variable. Y considerando lo que decías tú, efectivamente, hemos tenido un año bastante negativo para las acciones en general, con los principales índices pulsátiles cayendo más de un 20% en lo que va del año. Y al final del día, lo que hay detrás es efectivamente estos temores de desaceleración e incluso recesión de los que se han hablado en términos globales. Y eso, obviamente, ha hecho que los precios se ajusten a la baja. Ahora, también, en estos momentos es donde efectivamente puedes comprar a valorizaciones, a precios más baratos, más atractivos y con retornos esperados a futuros mayores. Obviamente, no sabemos cuándo va a terminar la volatilidad, pero los mercados son bien eficientes en incorporar la información nueva y probablemente las caídas que hemos visto durante el año son precisamente por estos temores de menor crecimiento y eventualmente recesión. Y obviamente que, pensando en el largo plazo, si es que empezamos a ver inversiones en renta variable al día de hoy, estás comprando efectivamente con un descuento y a precios más baratos y con retornos esperados hacia el futuro que también se empiezan a ver más atractivos. Obviamente, pensando en un horizonte de inversión de al menos un año, ojalá más que eso, dado que obviamente son instrumentos que tienen más volatilidad. Con el dólar actualmente en 972 pesos, algunos señalan que podría nuevamente llegar a 1.000. ¿Cuál sería la mejor recomendación, pensando en el precio del tipo de cambio que puede seguir teniendo una tendencia alcista? Yo creo que en general siempre es bueno tener una parte de las inversiones dolarizadas. Al final del día, el dólar a nivel global sirve como activo de refugio, se utiliza como activo de refugio y ha quedado demostrado precisamente en este periodo que cuando hemos tenido más volatilidad, te sirve para amortiguar las pérdidas que puedes tener el tener algo de exposición al dólar. Yo creo que igual hay que ser cuidadoso con estos movimientos tan abruptos que tenemos en el corto plazo, con un alza del dólar a nivel global contra el euro, contra el yen, la libida, prácticamente contra todas las monedas en el mundo, incluso el peso chileno estos últimos dos meses, en donde yo creo que hay que también ser un poco cautelosos en el corto plazo con estos movimientos tan violentos que puede tener el tipo de cambio, el peso contra el dólar en particular. Y obviamente es positivo, aporta diversificación a las inversiones, pero siempre pensando en el largo plazo. Yo creo que hay que tener cuidado con esas apuestas un poco más de corto plazo que al final del día hay demasiados factores que influyen en el día a día en lo que puede pasar con el tipo de cambio y es difícil tener mucha visibilidad en el corto plazo de lo que pueda pasar, pero en un portafolio bien diversificado, obviamente que aporta diversificación precisamente el tener exposición al dólar y obviamente siempre es recomendable. Sí, aquí en Agenda Económica las recomendaciones son para las personas como yo, como otros, que son inversionistas retail, que no están todo el día viendo la bolsa, que no están todo el día viendo los mercados y que necesitan algunas nociones y son específicamente estas recomendaciones como las que entrega Eduardo Villablanca, Product Owner Advisory, tengo que leerlo porque es bastante largo el nombre, de Inversiones en Itaú. Gracias por estar con nosotros, Eduardo, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Y nos vemos también, en lo que yo les digo a ustedes, porque se termina la Agenda Económica de este miércoles. Segan con nosotros acá en CNM Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!